¿Qué es la guerra de exterminio? Ya se les acabó la paciencia a sus hijos de la chingada y ahora van sobre todo los que se opongan a sus planes de doblar cerros completos para sacarles 3 gramos de oro gratis sin dejar ningún peso en nuestro país, donde nos están exterminando todos los que nos opongamos a que nos rieguen lo que es nuestro, el petróleo por ejemplo, pero principalmente en la tierra compañeros. La tierra es el centro de toda lucha y es lo que más ellos ambicionan. Esta matanza no tiene otro trasfondo más que ese. Los compañeros de Ayotzinapa son profesores en formación para defender al pueblo y para enseñar al pueblo que defienda su tierra. Y después de 500 años, la oligarquía junto con los españoles capitalistas, los gringos capitalistas, etcétera, etcétera, han vuelto a la salgada señores. Esto es una guerra de exterminio y que no se nos olvide, no nos van a dejar en paz hasta que nos callen o nos maten. Muchas gracias. Gracias.